Una solicitud de investigación que busca saber la verdad de ese hotel. La verdad es que desde el momento que se decidió construir, qué procedimientos se siguieron para determinar quién lo hacía, qué determinación de presupuestos hubo, si los gastos se adecúan a los precios reales de mercado, por qué se cayó la concesión, en fin. Todo lo que quisimos hacer en la legislatura y no pudimos hacerlo. ¿Cuánto tendría que haber costado ese hotel más o menos? Un tercio. Un tercio. O sea, más o menos lo que dice, un tercio así como exageradamente, lo que dicen las personas que se dedican a esto. En esta oportunidad lo que le alcanzamos al fiscal es los datos objetivos y reales que figuran tanto en los estados contables de la lotería como en los presupuestos 2014-2015, como los anuncios que en la propia web del gobierno viene haciendo y el último dato importante que es donde se blanquean los 335 millones que es en la cuenta de inversión 2015.